¿Qué es el piano acústico? Existe la concepción de muchos tipos de piano diferentes. En realidad, el piano acústico es el aparato acústico que tiene una cantidad de materiales, cuerdas, clavijero, disco armónico, teclado, etc., y todavía se construye en la misma forma, casi que en un alto porcentaje, en un 100% de como se construía hace 100 años. ¿Por qué un piano acústico o el piano tradicional necesita afinación? Bueno, porque se debe afinar en la medida en la que por los cambios de temperatura, por las mudanzas o por el uso, periódicamente necesita y debe afinarse un piano. Un mecanismo de un piano, que enseguida lo podemos enfocar, puede tener hasta 9000 partes distintas, muchas de ellas son repetidas. El clavijero es el componente de madera en el cual las clavijas, esta es una disección de un clavijero, las clavijas están incrustadas. Entonces esta es la parte exterior que se ve, y aquí está pues muy claramente diseminado, son unas 230, 240, 250 cuerdas según el diseño particular de cada piano, y al rotarlas en la dirección del reloj, se está estirando la cuerda, para que el sonido de la cuerda sea más alto o sea más bajo, si la tracción es en contra de, contrario a las manecillas del reloj. Esta es la llave de afinar que se incrusta en las clavijas, en esta forma. Estos son los apagadores que se utilizan en el proceso de afinación, para apagar, valga la redundancia, las cuerdas que no necesitamos que suenen en determinado momento, para darle prelación a las que estamos afinando. Este aparato se llama Tuning Scope, es un aparato electrónico que tiene la función de orientar al afinador. Utilizar la tecnología con un oído muy bien entrenado, esa combinación, es la que en la época actual moderna produce los mejores resultados en una afinación profesional. Aún una persona no experta puede percibir y darse cuenta que este sonido no es afinado. Son tres cuerdas por cada nota, afiné la del medio, ahora voy a afinar la del lado derecho. Hay una serie de vibraciones allí que empiezan a sonar evidentemente en forma desagradable y yo tengo que corregir eso con esta llave de afinar. Con tracción esta clavija y seguir comparando, por ejemplo, por mi experiencia me doy cuenta que esta cuerda que estoy tratando de afinar está baja. Es un estira y encoge que el afinador novicio debe estar experimentando para llegar al punto que necesita. A veces, cuando está llegando al punto final, se vuelve tan sutil el asunto que según el clavijero, según el piano y según la técnica que utilice el afinador, solamente es necesario darle un golpecito a la llave de afinar y llegamos al punto que necesitamos. La tecnología más avanzada, la tecnología más sofisticada como factor que le ayuda al afinador a hacer su oficio, no es suficiente para que el piano quede muy bien afinado si no hay un entrenamiento auditivo muy claro y muy sofisticado para empezar. Entonces, tienen que ir las dos cosas de la mano y probablemente eso nunca va a cambiar.